hola qué tal bienvenidos a negocios en tu mundo les damos la bienvenida vianet monsalve y juan carlos yepes y estos son los temas que tenemos para el día de hoy ofrezco disculpas va a hablar un tema de blogs entonces todo mundo piensa que blogs en es la octava maravilla para poder hacer de todo y digamos que si es un buen avance tecnológico blogs pero no necesariamente es para hacer con blogs en todo las empresas que realmente trascienden y crecen son empresas que tienen un propósito una razón de existir una digámoslo así el por qué el mundo es un lugar mejor por el hecho de que esas empresas existan entonces la empresa no sufrió en ningún momento ningún altibajo pues para poder lograr que ellos se sintieran tranquilos se sintieran acompañados innovar no se trata sólo de hacer cosas nuevas se trata de hacer cosas que generen valor en el entorno esta es la frase de steven cañas gerente general de save us over con quien me encuentro acá en estudio y quiero preguntarte con la bienvenida porque esta premisa en tu empresa muchas gracias por la por la invitación efectivamente cuando nosotros hablamos de innovación siempre nos imaginamos como algo nuevo y eso no está pues eso no está mal sino que nos vamos siempre con esa convicción que debe ser así y hay cosas que podemos traer de otra parte de otro lugar e implementar las ejemplo aquí en colombia o acá en medellín y aplicarlas pero en esa forma de aplicarlos lo que siempre tenemos que buscar es que genere valor entonces hay veces nos quebramos mucho como la cabeza estar pensando en cosas nuevas que no existan en el mundo y no necesariamente para mí eso es innovar reitero para mí extraer algo que exista en otra parte del mundo ponerla acá en colombia o en medellín y que genera un valor representativo hacia quién hacia el cliente final entonces por eso digamos que para mí ese es el concepto de innovación claro y para una empresa de tecnología es supremamente importante que estas aplicaciones cumplan con un valor y con un propósito como hacen ustedes esto en ceiba es digamos que en el mundo tecnológico en el cual nosotros dominamos existen muchas expresiones tecnicismo tecnicismo tecnicismos y se comete el error de implementar lo último que hay en tecnología entonces más que concentrarme en un tema de tecnología vuelvo otra vez a la pregunta inicial y es que genere valor porque ofrezco disculpas va a hablar un tema de blockchain entonces todo mundo piensa que blockchain es la octava maravilla para poder hacer de todo y digamos que si es un buen avance tecnológico blockchain pero no necesariamente es para hacer con blockchain todo hay que tener mucho cuidado con eso y lo que nosotros buscamos con nuestros clientes o nuestra experiencia con los clientes es eso hacerlos caer en cuenta de que aunque es un tema de última tendencia no necesariamente es lo que necesita tu negocio muy bien y hablando de valores diferentes en ceiba software trabajan el tema de comunicaciones de una forma muy especial háblanos más de ello claro hay algo que nosotros hacemos una expresión la expresión que nosotros utilizamos son comunicaciones valientes que significa esto y es que cada vez más que las compañías crecen aunque somos una estructura muy plana no hay nada mejor que tener una comunicación cara a cara y cuando nos referimos a comunicaciones valientes pongo un ejemplo nosotros utilizamos o llevamos a cabo cuatro encuestas de clima satisfacción personal en el año y ya hace más o menos cuatro o cinco años y no me falla la memoria las encuestas no son anónimas porque no son anónimas porque lo que nos gusta es quien nos diga algo que tenemos que estar corrigiendo y donde esa persona hablar con esa persona entender por qué está pensando algo de la compañía que no le gusta no hay nada mejor de alguna manera poder tener esa comunicación a eso nos referimos nosotros con comunicaciones valientes y no necesariamente es que solamente se puede hablar con su líder directo pueden recurrir e inclusive donde william restrepo que es el presidente de la compañía o donde mí a tener ese tipo de comunicación venga me gusta esto no me gusta esto y ya será mi responsabilidad mirar cómo dar solución al tema hace 10 años el empresario y consultor camilo asa se fue para dubai a hacer negocios en árabe hoy lo tenemos aquí con nosotros en negocio en tu mundo camilo bienvenido y cuéntanos por qué es tan importante la transferencia cultural a la hora de hacer negocios salam aleikum mi querido bancarlos un placer un gusto poder estar aquí en tu programa muchísimas gracias hombre la transferencia cultural es el proceso en el cual nosotros entendemos que el potencial de un negocio no debería verse simplemente dentro de su área geográfica inmediata sino la proyección de escalabilidad al mediano largo plazo en otros en otros lugares en otros sitios del mundo muchas veces los los emprendimientos que están digamos naciendo en un área geográfica pequeña pueden generar soluciones al otro lado del mundo en un contexto determinado es importante entender esos elementos para hacer esa transferencia cultural háblanos camilo de ese comparativo entre el mundo los negocios latinoamérica y el mundo árabe bueno básicamente podemos diferenciarlo de una manera muy simple en el mundo árabe el tema del emprendimiento está más enfocado hacia el tema de sostenibilidad porque acá los recursos digamos naturales son muy limitados y una comparación con latinoamérica sería que el entorno de los ecosistemas de emprendimiento están radicados hacia la sostenibilidad pero más que todo basados en la necesidad o a la erradicación de los círculos de pobreza y miseria entonces son dos componentes muy distintos pero que llevan siempre el mismo objetivo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida en las personas que están alrededor del emprendimiento es allí donde verdaderamente tenemos este concepto de escalabilidad y de negocios totalmente comparados los dos en las dos dimensiones en tu libro emprendiendo en el desierto hablas de esos puntos álgidos del emprendimiento cuál es ese mensaje principal básicamente una empresa siempre en cualquier lugar en una empresa siempre enfrenta cinco puntos cinco puntos álgidos primero la visión capacidad de ver a largo plazo segundo la planificación la capacidad de poner la visión en un papel tercero la implementación la capacidad de poner la planificación en acción cuarto el sostenimiento la capacidad de poder mantener la disciplina necesaria para mantener las acciones que puedan llevar la empresa a un buen término y el quinto que básicamente es el que ha resumido lo que ha pasado estos últimos años de pandemia que es la gestión del cambio básicamente tenemos todo planificado todo visionado todo preparado pero en el momento en que pasa algo que está fuera de nuestro alcance o fuera de nuestro scope precisamente es importante poder que mantenernos y seguir obviamente hacia adelante adaptándonos a los cambios y después de esta pausa de comerciales quédense con nosotros porque miren lo que viene whatsapp se ha caracterizado desde sus inicios por ser una de las plataformas de mayor seguridad y generación de confianza en sus usuarios gracias a que cuenta con un sistema de seguridad de la información vamos a ver el propósito superior aplicado en una empresa de la vida real juan pablo ortega de tec innovación group bienvenido y háblanos de ese tema cómo lo aplican en la compañía muchas gracias juan carlos por la invitación mira las empresas que realmente trascienden y crecen son empresas que tienen un propósito una razón de existir una digámoslo así el por qué el mundo es un lugar mejor por el hecho de que esas empresas existan en el caso nuestro nosotros definimos como nuestro propósito transformador democratizar las ciencias de la vida para un mundo mejor y es para lo que estamos trabajando importante que nos hable sobre eso cómo se combina con la innovación y que lo que ustedes hacen claro que sí mira nosotros somos una empresa que invierte y acompaña estratégicamente empresas en etapas desde etapas muy muy tempranas nosotros acompañamos estratégicamente identificamos primero empresas altamente innovadoras o iniciativas más bien con un potencial de ser altamente innovador resultados de investigación y tesis doctorales una patente con potencial estructuramos un equipo y acompañamos estratégicamente esas compañías en etapa temprana hasta llevarlas a un punto donde ya están más maduras más consolidadas que tiene un producto portafolio productos o servicios y digamos donde también puede haber apetito de otros inversionistas de invertir en ellas para seguir creciendo juan pablo y en qué se fijan ustedes a la hora de atraer talento para su compañía ese es uno de los retos yo diría más importantes nosotros lo que fundamentalmente buscamos son iniciativas ya sea de una persona de un científico de un grupo de investigación sea de un equipo emprendedor en etapa muy temprana que que estén buscando resolver un problema de alcance global sea realmente un problema que ocurra en muchas partes del mundo y que tenga el potencial de crecer de una forma muy importante eso es lo más importante cuál es el origen de la compañía mira te dije nace de nuestro fundador es juan josé su luaga él es un químico farmacéutico digamos muy exitoso en el mundo de nuestra farmacéutica pero siempre muy interesado en dos cosas no es siempre ha pensado que la forma de ayudar a resolver los grandes problemas no es distribuyendo la riqueza sino creando más riqueza en esa línea él vendió una farmacéutica muy relevante hace unos cinco o seis años y decidió destinar una parte muy importante de ese dinero a crear nuevas empresas altamente innovadoras para crear más riqueza crear más oportunidades crear más puestos de trabajo calificados eso es un poco nuestro origen mi agroempresa se llama chocafe maría se dedica a la producción y comercialización de dulces de café y chocolate la finca se consiguió hace pocos antes estaba en la finca de mi papá que está más arriba allá se hace todavía pues el proceso de la tostión y la molienda del café mi sueño es tener todo acá hacer todo el proceso acá yo a interactuar lo conocí por medio de un préstamo yo hice el intento por otro banco no me lo hicieron lo uno por ser mujer y lo otro porque no tenía una historia crediticia cuando conocí el programa del mba ese año me independice de mi papá y ha sido muy gratificante el orgullo más grande para mí es saber que desde el campo se puede hacer empresa yo veo a chocafe en cinco años dando mucho empleo ahorita tenemos siete empleados estamos retirados de la cabecera municipal y sería la única parte donde en la región hay una agroempresa entonces me gustaría emplear muchas mujeres de la zona porque los usuarios quieren enviar y recibir mensajes por whatsapp de parte de las empresas vamos a hablar de este tema con nelson romero él es country manager para colombia y la región andina de auronix nelson con la bienvenida cuéntanos por qué es tan importante el uso del whatsapp para las empresas bien es muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de negocios en tu mundo es un gusto estar acá con ustedes efectivamente gracias por esta pregunta bien hoy estamos en cambio de hábitos de los usuarios de hecho dejó de ser una tendencia que se acentuó durante la pandemia la necesidad de las personas de comunicarse directamente con las marcas y productos se convirtió en un hábito y es un hábito que nosotros hemos venido a acompañar gracias a que este tipo de plataformas permiten al usuario final encontrarse con la oportunidad de alcanzar marcas y productos y ponerse contacto con los asesores que intermedian por ellas a través de un canal que genera mucha confianza que tienen ya en sus celulares que no deben generar un proceso de aprendizaje o adopción diferente lo cual les facilita inclusive la intención de acercarse a estas marcas y productos bueno y hablando de esa confianza whatsapp si le genera credibilidad a los posibles clientes gracias nuevamente por la pregunta whatsapp se ha caracterizado desde sus inicios por ser una de las plataformas de mayor seguridad y generación de confianza en sus usuarios gracias a que cuenta con un sistema de seguridad de la información que garantiza de que nadie va a poder extraer o ver tu información en paralelo en procesos específicos de punta a punta este tipo de encriptación de la data que no permite extraerla de ninguna manera generado confianza no solamente en la información privada que se extraigan diariamente por miles de millones de los usuarios a nivel global sino que se ha vuelto ahora un canal interesante para que las marcas también puedan capturar data de los usuarios hacer transacciones y demás y qué otras funciones tiene whatsapp para las empresas whatsapp tiene la ventaja de que hoy te permite acompañar a los usuarios a través de todo el embudo de compra de alguna manera en los inicios se venía utilizando mucho para estrategias de soporte o asesoría de calidad de cliente acompañamiento a usuario en introducción y bienvenida para uso de algunos productos y hoy vemos a las marcas y los usuarios queriendo usar este canal a través de todos los niveles diferentes del embudo desde una awareness o una misma generación de conciencia de un producto hasta el acompañamiento en la selección del mismo y al final en la entrega o en lo que hoy se habla como estrategias de última milla en la entrega de este producto hasta recibirlo en casa así que permite desde todo el sentido estar acompañando al usuario en esta en este viaje de compra de acercamiento con las marcas y quédense con nosotros porque viene el siguiente tema y estas dinámicas pueden estar generando conflictos y bloqueos en su desempeño cuando comprendemos esas dinámicas los directivos pueden tomar decisiones y pueden realmente mejorar los procesos al interior de la organización esta empresa que les voy a presentar a continuación me encanta porque durante la pandemia tuvo un detalle hermosísimo que fue mostrarles todo su apoyo a esos colaboradores y además darles algo relacionado con tecnología me da mucho gusto saludar a maria elena giraldo que la gerente general de lima que es ese lima viene de limpieza y mantenimiento bienvenida maria elena gracias por la invitación juan carlos bueno realmente la empresa lima tuvo bastante motivo de trabajo con todo nuestro grupo nuestras empresas por la confianza que han tenido con nuestro servicio en todo el proceso de limpieza y desinfección y apoyando mucho nuestros colaboradores en todas estas épocas tan importantes maria elena y la tecnología también estuvo a su favor jugó un papel bien importante durante esos esos momentos difíciles claro juan carlos inclusive pues fue muy placentero poder tener esta plataforma orión y creamos lima que fue un aplicativo que salió en abril casualmente en marzo del 2019 y entró en abril y todos nuestros colaboradores pudieron tener un contacto muy directo y comunicados permanentemente con nuestra organización entonces la empresa no sufrió en ningún momento ningún altibajo pues para poder lograr que ellos se sintieran tranquilos se sintieran acompañados y así fue como pudimos lograr llegar a ellos más directamente bueno estamos hablando de la tecnología pero ese es el habilitador pero detrás de eso hay un tema que es bien interesante maria elena que es el de la comunicación y ustedes han procurado que la gente teniendo la comunicación de manera oportuna y confiable pues esté tranquila aún en momentos tan duros como la pandemia claro que sí o sea realmente en nuestras personas no solamente la empresa trabajó arduamente con toda la pandemia apoyando las empresas sino que también estuvo muy pendiente de ellos porque también eso se vive como una angustia la angustia como de saber que era una situación que ha sido una situación tan compleja para el mundo para colombia para todos nosotros y sin embargo estuvimos ahí presentes y esa esa tecnología esa comunicación permanente nos permitió estar cercanos y ayudarles un poco a entender todo esto ya les tranquilidad mucho apoyo hay una filosofía que ustedes manejan que me gustaría que nos expliques y es porque dicen que la parte técnica es muy importante pero cualquiera la podría manejar con un buen entrenamiento sin embargo usted lo que buscan ante todo cuando hacen esa labor de traer personal a la compañía es que ante todo sean buenos seres humanos me encanta porque realmente la empresa es un ciento por ciento trabajamos con seres humanos con personas son muy lindos realmente nuestra pirámide siempre lo digo ellos están primero sigue la parte de apoyo administrativo los administradores y finalmente está la gerencia apoyándolos pues a lograr apoyarlos demasiado nosotros a ellos les genera muchas apoyos ayudas beneficios y los queremos mucho los capacitamos y es cierto o sea todo eso no puede ser como tan cerrado a asesgado a una máquina sino que son personas primero y ellos son muy importantes central es por nace como una idea a través de una crisis que empieza a ver en el medio en que yo me desempeñaba yo soy de profesión ingeniero de petróleos en ese momento el crudo se desploma y había que buscar otras opciones de trabajo para central es por es importante poderle ofrecer a cada uno de sus colaboradores un trabajo digno estable con condiciones laborales de acuerdo a la ley porque me parece que es lo mínimo que alguien requiere para desempeñar su labor de manera efectiva y nosotros en central es por estamos convencidos que nuestro personal de trabajo es lo más importante que tenemos aquí es lo que nos hace diferentes los otros gimnasios o los otros centros deportivos que hay en la ciudad generamos ocho empleos directos y dos indirectos empleos directos todos están formalizados y todos son contratos indefinidos constelaciones organizacionales orden sistémico para organizaciones exitosas este tema lo vamos a tratar con erica galeano ella es la directora empresaria y consteladora de empresas sin tanto cuento erica bienvenida a nuestro programa y primero comienza definiéndonos qué es una constelación organizacional gracias bien gracias por tu invitación pues básicamente son una herramienta que permiten visualizar las dinámicas que se dan al interior de una organización y estas dinámicas pueden estar generando conflictos y bloqueos en su desempeño cuando comprendemos esas dinámicas los directivos pueden tomar decisiones y pueden realmente mejorar los procesos al interior de la organización supremamente interesante esto erica y nos puedes decir cuando es necesario que una organización tenga una constelación bueno hay muchas hay muchas causas por las cuales constelar la primera es cuando tú haces muchas cosas y para mejorar tus procesos y no mejoras y tú ya has analizado todos los factores has analizado personal procesos y no mejoras o cuando hay un producto que tiene todas las condiciones para ser exitoso pero no lo es también cuando se repiten situaciones en las organizaciones como por ejemplo robos renuncias a esa empresa donde la gente renuncia no duran los cargos o también cuando la gente no se siente cómoda trabajando ahí es una empresa que te da todo pero no te sientes cómoda o cuando hay con conflictos en empresas familiares muy bien y entonces cuáles son esos factores de éxito guillermo echegaray que es el creador de las constelaciones organizacionales lo resumen tres factores que son los órdenes del amor el primer factor de éxito es que todos tenemos derecho a pertenecer a una organización en una organización que quiere decir esto que nadie debe ser excluido en una organización si por ejemplo para mi cargo yo tengo determinadas funciones y debo hacer determinadas cosas a mí no me pueden excluir de tomar esas decisiones o esas funciones eso es lo primero o por ejemplo cuando sólo se saluda a unos empleados y a otros no o cuando se ingresa gente a la organización sin el debido proceso o se excluye sin también el debido proceso como los las renuncias no también el segundo factor de éxito es el equilibrio entre el dar y recibir entonces acá está que no haya brechas salariales excesivas que los salarios estén ajustados a las funciones y que las asignaciones de las funciones sean claras y finalmente el tercer factor de éxito es el orden jerárquico es decir existe un orden en la organización que debe ser respetado el jefe es el jefe por más que yo sepa más que yo sea la hija de la dueña lo que sea el orden jerárquico existe recuerden que todos los contenidos de este programa los encuentran ampliados en nuestro canal de youtube para que se suscriban nosotros nos vemos en ocho días hasta pronto